Un año, un mes y veinticuatro días ¿Cómo te vas a hacer el regreso? Buenas tardes Buenas tardes, tengo un año y casi mes y medio La verdad es que pues hoy me siento contento, estoy feliz Hoy amanecí contento con mi familia La verdad que era un proceso que tenía que pasar Como ser humano, como persona Y pues nada, aquí estamos dándole Tratando de hacer todo lo posible para que Guadalupe Esté en una mejor posición Y pues nada, voy a aprovechar para agradecerle a todas las personas que me han ayudado El cuerpo médico también de esa prisa estuvo en esta parte de recuperación Y Guadalupe, verdad Y la verdad es que estoy muy contento y muy agradecido ¿Cómo te vas sintiendo David? Evidentemente paso a paso Pero ¿qué tal el regreso a la cancha? Pues hoy me he sentido bastante bien Obviamente un poco de ritmo de juego Pero bueno, contento, contento La verdad es que espero tomar ritmo lo antes posible Y aportarle a Guadalupe en todo lo que pueda Gracias Gracias David, aquí está Fidel Gracias, David Gracias Gracias por ver el video.